Hola, Basilide Valverde Lugos, vocal del capítulo 2024, que preside el profesor José Luis Escalón Avivar. Contentos porque ya tenemos luz para que el 10 de mayo ya esté bien iluminado. Así que miren, esta es la obra que les proyecto esta tarde-noche, quedó, ya quedó iluminado. Creo que con esto es suficiente, pues el profe Escalona va avanzando con sus proyectos, con lo que se acordó en la asamblea del 14 de febrero del 2024. Gracias a las cooperaciones de todos los que ya cooperaron. Muchas gracias y esto fue una probadita. Babay, dice Valverde, el inferrante de Putla. ¡Gracias! ¡Gracias!